Miren, miren mi gente, aquí tenemos una gallina que está sacando pollitos, ya casi terminan de sacarlos todos, pues aquí, miren ya tiene los primeros allá afuera, ella ya está en su labor de parto como decimos, pero ellas no sufren dolor, son nada más calientan los huevitos para que salgan los pollitos. Miren, miren que lindo pollitos tiene, sacado tres, miren, ahí tiene ahí los pollitos, miren ahí le salta uno, miren, ahí tiene sus polluelos ella, miren, ahí tiene sus polluelitos, ya ellos se llevan alrededor de dos, un mes para poder ver los pollitos, miren, miren, bellos, bellos animalitos que adornan las casas y eso es lo que abunda en el campo, las gallinas con sus pollitos. ¡Miren! ¿Dónde está?